Cuando hablamos de ventajas competitivas, se habla en todo ámbito. Los colegios dicen tenemos una ventaja competitiva, las empresas, las universidades. En todo ambiente hablamos de una ventaja competitiva. ¿De qué estamos hablando? Les pregunto a ustedes, ¿de qué cosas estamos hablando? ¿Qué cosas estamos hablando cuando usamos esa palabra? Valores o habilidades que tienen diferencia con respecto a otros. ¿Algo más? Algo que no tiene la competencia. ¿Alguien más quiere aportar? Una fortaleza que te permite sobresalir con respecto a los demás. A strength that allows you to shine above everyone else. Estaba viendo una caricatura que me hizo gracia. I saw a cartoon that I really liked. A ver si pierdo el control. Aquí el control. Lo entiendes y lo pasas. Ahí se nota una persona haciendo salto alto y dos entrenadores que están hablando. Here we can see a person doing the high jump and there's two trainers speaking to each other. Y uno está diciendo, hay que hacerle pruebas de ADN o algo a este tipo porque brinca mucho. And they're saying, we need to do a DNA test on this guy because he jumps a lot. Y nosotros los que estamos viendo vemos que tiene pata de rana, ¿verdad? And you can see that he has frog legs. Obviamente sí tiene una ventaja competitiva con respecto a los demás competidores. Y yo les pregunto a ustedes, si Jesús ministraba, vemos que él vivió una vida santa aquí en la tierra, él ministraba, hacía milagros. Jesus ministered here on earth, he did miracles. Él vivió conectado con el Padre. He lived and he was connected to the Father. Y todas esas cosas, Dios nos lo pide a nosotros. And God asks us to do the same things. Y les pregunto si Jesús tenía alguna ventaja competitiva con respecto a nosotros para vivir así. And let me ask you, do you think Jesus had a competitive advantage to be able to live in that way? Sí o no? A ver, cuántos? Yes or no? No. Ok, Él se despojó de toda la divinidad. Otros dicen, no, es que Él es Dios. The Bible says that Jesus got rid of His divinity, but other people say, no, He was God. Ajá. Él sabía quién era. Y es cierto, y Él estaba bien conectado con el Padre. Pero nosotros también podemos saber quiénes somos y estar bien conectados. Jesus knew who He was, and He was directly connected to the Father. But we also know who we are, and we can be connected to the Father. Ajá. En la Biblia, Él fue tentado en todo y dice Hebreos que Él sabe lo que es ser humano y es un ejemplo para nosotros. Jesus was tempted in all different areas of life, and Hebrews even says that He is a human. He was a human, just like us. Vean estos versículos que hablan acerca del ejemplo de Jesús en nuestras vidas. Look at these verses that speak about Jesus as an example to us in our lives. Dice, les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con usted. It says, I've given you this as an example so that you would do the same thing I do. Esto lo hizo Jesús cuando lavó los pies de sus discípulos. Jesus said this when He washed His disciples' feet. Otro. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes dándoles ejemplo para que sigan sus paz. Another one. To this you were called because Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow in His steps. Cristo sufrió y fue, glorificó a Dios en eso y nosotros podemos sufrir con un ejemplo similar. Okay. Christ suffered and He glorified God through His suffering and we can do the same. Otro muy famoso. Ciertamente les aseguro, dijo Jesús, que el que cree en mí, las obras que yo hago, también Él las hará. Y aún las hará mayores porque yo vuelvo al Padre. Another very famous verse says, very truly I tell you, whoever believes in me will do the works I have been doing. And they will do even greater things than these. Y la última, el que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. And lastly, whoever claims to live in Him, must live as Jesus did. Ahí, en esa última está hablando de las santidades. Primera Juan está hablando, como Él es luz, nosotros tenemos que ser luz también. This last verse speaks about being holy. John is saying that because Jesus is light, we must be light also. Entonces, ahí vemos en esos versículos, y hay más, que dice que tenemos, así como Jesús vivió, ese es nuestro modelo para vivir. So these are a few verses, but there are many more that say that God, that Jesus is our model. We must live the way He lived. ¿Se acuerdan cuando Pablo dijo, imítenme a mí conforme yo imito a quién? A Cristo. Remember when Paul said, you imitate me as long as I imitate Christ. Y les reto, bueno, si imitar a Cristo es difícil, imiten al apóstol Pablo, a ver cómo les va, ¿verdad? So if you have a hard time imitating Jesus, try to imitate Paul, and see how that goes. Otro, otro estándar alto, ¿verdad? It's still a very high standard. Entonces, ¿cómo creen que es posible hacer esto? So how do you think you can manage to do this? Es imposible hacerlo en un sentido. In one sense, it's impossible to do it. En el sentido, en nuestra naturaleza no podemos imitar a Cristo. In our own nature, we can't imitate Christ. Pero a través de quién sí se puede. But we can through who? A través del Espíritu Santo. Through the Holy Spirit. Y eso es lo que queremos hablar en este día. Uy, vamos para atrás. And that's what we want to speak about today. Estamos en una serie que se llama El Buen Espíritu Santo. We're in a series called The Good Holy Spirit. Y hemos estado explorando la obra y la persona del Espíritu Santo. Y queremos conocer al Espíritu Santo como persona y conocer cómo obra en nosotros y a través de nosotros. And we want to get to know the Holy Spirit as a person and know how he works in us and through us. Y hoy lo que queremos ver es cómo Jesucristo trabajaba y cómo fue ungido y cómo trabajó con el Espíritu Santo. And today we want to see how the Holy Spirit, how Jesus was anointed with the Holy Spirit and how he worked through him. Jesucristo es nuestro modelo. Él obró a través del Espíritu Santo. Jesus Christ is our model and he worked through the Holy Spirit. Eso es lo que vamos a ver hoy. Y nosotros también podemos tomar eso como modelo si aprendemos a cooperar con el Espíritu Santo. And that's what we're going to speak about today. We can take that as our model and learn how to cooperate with the Holy Spirit. Entonces, aunque Jesús sí tenía una ventaja competitiva porque sí era y es Dios. So, even though Jesus had a competitive advantage because he was and he is God. Como dijeron ahí, él no usó su ventaja competitiva y vivió en esta tierra como tú y yo podemos vivir. He didn't use that competitive advantage and he lived in this world the same way you and I do. Vamos a orar y vamos a presentar este tiempo al Señor, ¿les parece? So, let's pray and present this time to God. Jesús, gracias porque tú eres nuestro modelo. Y queremos aprender a vivir contigo y a cooperar contigo. And we want to learn how to live with you and cooperate with you. Espíritu Santo, queremos conocerte. And Holy Spirit, we want to get to know you. Como persona y también la obra que tú haces. Get to know you as the person you are and know the works that you do. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú nos muestres cómo tú obraste en Jesús. Holy Spirit, I ask that you show us how you worked through Jesus. Y que podamos aprender también a obrar de esa manera. And that we might learn how to work in that same way. Yo quiero cooperar contigo, Espíritu Santo. I want to work along with you, Holy Spirit. Yo quiero escucharte, quiero obedecerte. Tú ungiste las palabras de los autores humanos de la Biblia. You anointed the words of the human authors of the Bible. Y yo te pido que tú unjas esas mismas palabras conforme las leemos y las meditamos en esta mañana. And I pray that you anoint those same words as we read them and meditate on them this morning. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Amén. Quiero que abran sus Biblias en Lucas, digo, en Juan, perdón, en Lucas capítulo 3. I want to invite you to open your Bibles to Luke chapter 3. Y vamos a ojear el capítulo 3 y en particular el capítulo 4 y ver la obra del Espíritu Santo en la vida de Jesús cuando Él estaba caminando sobre esta tierra. So we're going to go over chapter 3, but specifically chapter 4 and see how the Holy Spirit worked through Jesus. Lucas, vamos a empezar con el bautismo de Jesús, en Lucas 3, 21. We want to start with the baptism of Jesus in Luke 3, verse 21. Dice, Un día en que todos acudían a Juan, Juan el Bautista, para que los bautizara, Jesús fue bautizado también. Y mientras obraba, se abrió el cielo. Y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces se oyó una voz en el cielo que decía, Tú eres mi Hijo amado. Estoy muy complacido contigo. ¿Qué dice acerca del Espíritu Santo? ¿Qué dice acerca del Espíritu Santo? Que descendió sobre Jesús. Que descendió sobre Jesús. Dice que el Espíritu Santo era una paloma. ¿Dice que el Espíritu Santo era una paloma? Una forma se manifestó en esa ocasión en forma de paloma. It says that it was like a dove. It was, in that moment, physically manifested like a dove. Y es de las pocas, los pocos símbolos que tenemos en la Biblia que nos podemos imaginar. Y es una paloma. This is one of the very few symbols that represent the Holy Spirit. And it's something easy to imagine. It's a dove. Y es que los seres humanos nos es fácil imaginarnos un papá, imaginarnos a Jesús. Us, human beings, we can imagine a father. We can imagine a Jesus. Pero el Espíritu Santo, ¿cómo me lo imagino? But how do you imagine the Holy Spirit? Y se supone, y es una persona y se supone que yo tengo que interactuar con Él. He's a person and I'm supposed to be able to interact with Him. Y ese es el reto que tenemos como personas físicas. And that's a challenge we have as physical beings. Y es un reto que tenemos como cristianos es, Espíritu Santo, yo quiero conocerte. Y quiero interactuar contigo no como una fuerza, no como una cantidad, algo que unge, sino como una persona. And that's a challenge we have as Christians. We need to get to know the Holy Spirit not as a force, but as a person. Posteriormente, viene una genealogía de Jesús que presenta Lucas. After this, Luke shows Jesus' genealogy. Y en la genealogía, es diferente la genealogía en Mateo. Aquí, en la genealogía de Lucas, está mostrando la humanidad de Jesús. Dice, ¿cuál es su relación con José? Según el primer versículo, ahí creo que es el 24. According to the first verse, what's his relationship with Joseph? Que se creía, que la gente creía que Jesús era hijo de José, el esposo de María. Nosotros sabemos que José tuvo un impacto en la vida de Jesús, pero genealógicamente, él no tenía nada que ver. We know that Joseph had an impact on Jesus' life, but he was not part of his genealogy. Pero los seres humanos de su tiempo veían a Jesús, el hijo de José. But human beings back then saw Jesus as the son of Joseph. ¿Y la genealogía termina con quién? And where does this genealogy end? Con Adán. With Adam. El primer ser humano que creó Dios. The first human being that God created. Y ahí sí ojean unas personas famosas en el Antiguo Testamento. And if you go over this list, you'll see a few names of famous people from the Old Testament. David, Judá. David, Judah. Jacob, Isaac, Abraham. Jacob, Isaac, Abraham. Noé. Noah. Matusalén. Matusalén. Pero Jesús era, está enfatizando Lucas, era hijo de Adán, era hombre. Y como acabamos de leer, el Espíritu Santo descendió sobre un hombre. And what Luke is trying to emphasize is that Jesus was the son of men. He was a descendant of Adam. And the Holy Spirit came upon him. Ahora miremos capítulo 4, versículo 1. Let's go now to chapter 4, verse 1. Dice Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Jesus, full of the Holy Spirit, left the Jordan and was led by the Spirit into the wilderness. Entonces, fue bautizado en el Jordán y inmediatamente, lleno del Espíritu Santo, fue llevado a ser tentado. So, he was baptized in the Jordan and then immediately, full of the Holy Spirit, he was led to the wilderness, to be tempted. Ahora, cuando decimos lleno del Espíritu Santo, ¿a qué nos referimos? When we say he was full of the Holy Spirit, what do we mean? Y, verdad, aquí es un juego de palabras. ¿Cómo se dice que es lleno del Espíritu Santo si el Espíritu Santo es una persona? And here they're playing with words a bit, because how can you say you're full of the Holy Spirit, if the Holy Spirit is a person? A veces en español decimos, fulanito estaba lleno de enojo. Sometimes you can say that so-and-so was full of anger. ¿Qué estamos diciendo cuando decimos que fulano estaba lleno de enojo? What do we mean when we say so-and-so was full of anger? Es una emoción que se está expresando de una manera muy grande en esa persona. It means that that emotion is being expressed very strongly in that person. Esa emoción lo dominaba a esa persona. That emotion actually took control of that person. A veces lo decimos de una muchacha, es que llena de amor ve a fulano sin errores, ¿verdad? Sometimes you say that about a girl. She's so full of love, she sees that guy, and she thinks he has no problems. Hay algunos que, uy, sí, sí, se vuelven a ver. Some of you looked around at each other. La Biblia dice, Jesús lleno de compasión miró a las ovejas. The Bible says that Jesus, full of compassion, looked at his sheep. Y lo que estamos diciendo es eso, esa emoción o eso dominaba a esa persona, y entonces ya dejaron de pensar y empezaron el amor o el odio o el enojo ese que se está manifestando. And that's what we mean when we say that he was full of the Holy Spirit. That part had taken control of him, and that's what was being manifested. Entonces, ¿cómo podríamos parafrasear eso? Jesús lleno del Espíritu Santo fue llevado a tal lado. So, how could we paraphrase this sentence? It says that Jesus, full of the Holy Spirit, was led to the wilderness. ¿Qué otra manera lo podríamos decir? What other way could we say this? Que estaba en comunión con el Espíritu Santo, okay, mucha comunión. He was in a strong communion with the Holy Spirit. Lleno de la fortaleza del Espíritu Santo. Full of the strength given by the Holy Spirit. Sí, el Espíritu Santo toma forma de fuego. Vamos a hablar del don del Espíritu Santo sobre nosotros en las próximas semanas. We're going to speak about the gifts of the Holy Spirit in the next few weeks. Dominado por el Espíritu Santo. Guiado, lleno del Espíritu Santo, Jesús no tenía dudas de que tenía que ir al desierto. So, Jesus was dominated by the Holy Spirit, completely controlled by the Holy Spirit. He had no doubts that he had to go to the wilderness. Hay una ilustración que me gusta. Es una camiseta de un muchacho con el Espíritu Santo ahí y una palomita que está dominando. Bueno, I like this image of the Holy Spirit and it's someone with a shirt on and the Holy Spirit in the shape of the dove is taking control of him. A veces hay canciones que decimos, más de ti, menos de. Sometimes, in some songs we sing, more of you, less of me. Varias de las canciones que cantamos hace un rato tenían que ver con eso. Many of the songs we just sang had to do with this. Ven y toma el control, llena esta nación. Estábamos proclamando, menos de mí, menos de Costa Rica y más del Espíritu Santo dominando, guiando. We were saying, Lord, come and fill this nation. We want less of us, less of Costa Rica. We want more of God. Para robarle las palabras a Juan el Bautista cuando le preguntaron acerca de Jesús. To say what John the Baptist said when he was asked about Jesus. Él dijo, yo tengo que menguar y Jesús tiene que crecer. He said, I must get smaller so that Jesus might get bigger. Y eso es exactamente lo que tenemos que hacer nosotros con el Espíritu Santo. And that's exactly what we have to do with the Holy Spirit. Menos de mis deseos, de mi carne, de Paul, y más del Espíritu que habita en Paul. Less of me, of my flesh, less of Paul, and more of the Holy Spirit that lives in Paul. Menos de la sabiduría limitada que tiene Paul, y más de la sabiduría ungida que trae el Espíritu Santo que habita en Paul. Less of the limited wisdom that's in Paul, and more of the wisdom that comes from the Holy Spirit. Entonces, ahí viene después el pasaje de la tentación de Jesús. No la vamos a ver ahorita. So, after this passage, we have, when it explains about Jesus being tempted. Pero, vean el versículo 14. We're not going to read it all now, but let's look at verse 14. Dice, Jesús regresó a Galilea en cómo? En el poder del Espíritu Santo. It says that Jesus returned to Galilee in the power of the Spirit. Y se extendió su fama por toda aquella región. Ahora, aquí, regresó a Galilea, no es solamente que regresó del desierto a Galilea. When it says he returned to Galilee, it's not because he went straight from the desert to Galilee. En el libro de Juan se relata un montón de cosas que hizo el Señor, pasó mucho tiempo entre el desierto y cuando regresó. No vamos a verlo, pero en el libro de Juan se relata cómo él escogió a los discípulos con pescas milagrosas y cosas. So, we're not going to read it right now, but John shows us how he collected his disciples through miracles. Y en una habla con Felipe y Nathanael, ¿se acuerdan? Y Jesús dijo, yo vi a Nathanael debajo del árbol y le dio una profecía. And he also mentions one story where he speaks to Nathanael. And he says that he saw a vision and spoke to Nathanael who was sitting under a tree. Y Nathanael reconoce estos, ¿cómo sabías que yo estaba allá? Es que yo te vi. Y Nathanael realizes that this is from the Holy Spirit and asks him, how did you know I was there? También vemos, Jesús convierte el agua en vino, el primer milagro, lo relata el libro de Juan. We also see the first miracle that Jesus did. He turns water into wine and John mentions this. También purifica el templo y saca los mercaderes del templo. He also purifies the temple and sends out all the people who were selling things there. En Juan 3, conversa con Nicodemo. In John chapter 3, he speaks to Nicodemus. En Juan capítulo 4, habla con la mujer samaritana. In John chapter 4, he speaks to the Samaritan woman. Y también tiene palabras proféticas, sabiendo de sus antiguos esposos y cosas. And he also speaks prophetic words through previous wives and husbands. También sana a un hijo de un funcionario. He also heals the son of a government worker. Y el funcionario llegó a decir, mi hijo está enfermo. Y él dijo, regrese a casa, ya está sano. And this person came to Jesus saying, my son is sick. And Jesus said, go home, your son is healed. Y cuando le preguntaron a los criados que estaban con el enfermo, era a la hora que él dijo, a esa hora se sanó su hijo. And when he went back home, he asked the people who were working there, and figured out that at the same moment that Jesus said, your son is healed, that was the instant the child was healed. Eso es lo que nos revela el libro de Juan acerca de ese momento. That's what John tells us about this period of time. Vuelvo a leer el 14, dice, Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama en toda aquella región. So let's read verse 14 again. It says, Jesus returned to Galilee in the power of the Holy Spirit, and news about him spread throughout the whole countryside. Versículo 15, enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Verse 15, he was teaching in the synagogues and everyone praised him. Y en algún otro lado, ahí dice que él le enseñaba con autoridad, no como los otros maestros. And in another passage, it says that he would speak with authority, not like the other teachers. Y yo creo que esa autoridad la da el Espíritu Santo también. And I believe the Holy Spirit gave him that authority. Versículo 16, fue a Nazaret donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura. Verse 16 says, He went to Nazareth, where he had been brought up. And on the Sabbath day, he went to the synagogue, as was his custom. Y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito. He stood up to read, and the scroll of the prophet Isaiah was handed to him. Unrolling it, he found the place where it is written. El Espíritu del Señor está donde? Sobre mí. The Spirit of the Lord is on me. Por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, y pregonar el año del favor del Señor. Because he has anointed me to proclaim the good news to the poor, he has sent me to proclaim freedom to the prisoners, and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free, to proclaim the year of the Lord's favor. y posiblemente dijo eso con mucha autoridad. He probably said that with a lot of authority. Versículo 20, reinrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Y todos estaban en la sinagoga, lo miraban detenidamente a Jesús. Then he rolled up the scroll, gave it back to the attendants, and sat down. The eyes of everyone in the synagogue were fastened on him. Y él dijo, comenzó a hablarles, hoy se cumple esta escritura en presencia de usted. He began by saying to them, today this scripture is fulfilled in your hearing. ¿En qué sentido se cumplió ese día esa escritura? In what sense was that scripture fulfilled that day? ¿De qué era la escritura? Vean el versículo 18 y 19. What was the scripture about? Look at verses 18 and 19. El que estaba ungido. That he was anointed. Porque en ese momento no estaba dando libertad a los cautivos, no estaba sanando a los ciegos, no estaba predicando, estaba enseñando, estaba leyendo a Isaías. Because right in that moment, he wasn't healing the blind or setting the oppressed free. He was simply speaking to them. Pero en ese momento, ya estaba ungido por el Espíritu Santo para hacer todas esas obras. But in that moment, he was already anointed by the Holy Spirit to do all those works. Y por cierto, él dijo, toda autoridad me es dada y os entrego y los mando a ustedes a nosotros hacer eso. And by the way, he also said that the authority of the Holy Spirit was given to him and he gave it to us so we could go do those same works. Entonces, el llamado sobre Jesús milagroso es el mismo llamado sobre los cristianos que queremos ser como Cristo. So this calling, the calling on Jesus to do miraculous signs is the same calling that all Christians have. Bueno, ahí habla de que fue rechazado. Vamos a saltar al versículo 31. We're going to jump to verse 31. Dice, Jesús pasó a Capernaum, un pueblo de Galilea, el día sábado enseñaba a la gente. So verse 31 says, then he went down to Capernaum, a town in Galilee, and on the Sabbath day he taught the people. Ahí está. Y estaban asombrados de su enseñanza porque hablaba con autoridad. And here it is. They were amazed at his teaching because his words had authority. Versículo 38. Let's go to verse 38. Cuando Jesús salió de la sinagoga se fue a casa de Simón cuya suegra estaba enferma con una fiebre muy alta. Jesus left the synagogue and went to the home of Simon. Now Simon's mother-in-law was suffering from a high fever. Le pidieron a Jesús que la ayudara. Así que se inclinó sobre ella, reprendió la fiebre la cual se le quitó. Ella se levantó y enseguida se puso a servirle. They asked Jesus to help her. So he bent over her and rebuked the fever and it left her. She got up at once and began to wait on them. Al ponerse el sol la gente le llevó a Jesús todos los que padecían de diversas enfermedades. Él puso las manos sobre cada uno de ellos y los sanó. At sunset the people brought to Jesus all who had various kinds of sicknesses and laying his hands on each one he healed them. Además de muchas personas salían demonios que gritaban tú eres el hijo de Dios pero él los reprendía y no los dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo el Mesías. Moreover demons came out of many people shouting you are the son of God but he rebuked them and would not allow them to speak because they knew that he was the Messiah. Donde Lucas empieza el capítulo aquí diciendo Jesús salió con el poder del Espíritu Santo el capítulo está lleno de milagros donde vemos al Espíritu Santo obrando. Entonces Jesús no estaba haciendo estos milagros creo yo porque él era hijo de Dios estaba haciéndolo porque estaba ungido del Espíritu Santo. Entonces Jesús creo que Jesús estaba haciendo estos milagros no porque era el hijo de Dios sino porque estaba siendo anointado por el Espíritu Santo. Dejó su ventaja competitiva a un lado y usó las mismas herramientas de los cuales tú y yo tenemos acceso. He left his competitive advantage to one side and used the same tools that are available to you and me. Y suena feo decir que el Espíritu Santo es una herramienta. It doesn't sound really nice when you say that the Holy Spirit is a tool. Pero el Espíritu Santo es una persona que nos faculta para obrar las obras de Dios. But the Holy Spirit is a person who prepares us to work the works that God gives us. Un último versículo que habla de la unción del Espíritu Santo sobre Jesús. I want to mention one last verse that speaks about the anointing of the Holy Spirit on Jesus. Muchos años después ya después de Pentecostés donde el Espíritu Santo fue derramado sobre los cristianos en Jerusalén. Years later after Pentecost when the Holy Spirit was poured out over the Christians in Jerusalem Pedro es llevado por el Espíritu Santo a la casa de Cornelio. Peter is taken by the Holy Spirit to the house of Cornelius. Y ahí hay un grupo de gente que no eran judíos. And there was a group of people who were not Jews. Y Pedro entra y empieza a predicar. So Peter walks into this house and starts to preach to them. Y a medio sermón ¿qué pasó? And what happened halfway through the sermon? Hubo un derramamiento del Espíritu Santo ahí en la casa de Cornelio. The Holy Spirit was poured out over them in Cornelius' house. Y era un rompepatrones para Pedro y los demás que lo acompañaban porque ellos eran gentiles no eran judíos. And that broke the pattern that had been set at that moment because these people were Gentiles they weren't Jews. Y el Espíritu Santo no discriminó y se derramó sobre todo ser humano. And the Holy Spirit didn't discriminate he was poured out over all human beings. Cumpliendo exactamente la profecía de Joel que vimos hace dos semanas. And he fulfilled the prophecy we read in Joel a couple weeks ago. Que derramaré mi Espíritu sobre todo género humano. I will pour out my Spirit on all human beings. Y entonces eso fue una prueba para Pedro y los demás que lo acompañaban de que la iglesia nos compone a todos no solamente a personas que seguían el pacto de Moisés. So that was proof to Peter and all the other people who were there with him that this pact with Moses was for everyone not only the Jews. El derramamiento del Espíritu Santo era para todos. The pouring out of the Holy Spirit was for everyone. Pero en medio sermón cuando Pedro estaba en la casa de Cornelio él dice este versículo. But halfway through his sermon Peter says this verse. Dice Me refiero a Jesús de Nazaret. Cómo lo ungió Dios con el Espíritu santo y con poder y cómo anduvo haciendo el bien sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Entonces ahí Pedro está diciéndole a este grupo de gente que tenía hambre de Dios acerca de Jesús. So Peter is telling these people who were hungry for God he's telling them about Jesus. Y dijo el Espíritu santo vino sobre Jesús y por eso Jesús ministró en poder. So he's telling them the Holy Spirit came upon Jesus and that's why he was able to minister with power. Y unas pocas oraciones después el Espíritu santo se derramó sobre todos los presentes. And then a few sentences later the Holy Spirit was poured out over all the people who were there. I encourage you to read Acts chapter 10 at home. Pero otra vez nos muestra como Jesús obró a través del Espíritu Santo. Quiero poner una tabla ahí con una serie de pasajes la mitad de las cuales acabamos de leer. I want to put a table up on the screen with a bunch of passages we've already read about half of them. Pero vemos que María quedó embarazada por obra de quien? We can see that Mary became pregnant because of the Holy Spirit. Que Jesús fue bautizado y recibió al Espíritu Santo. That the Holy Spirit descended on Jesus. Que Él obraba milagros a través del Espíritu Santo. That He worked miracles through the Holy Spirit. Él se regocijaba en el Espíritu Santo. He would rejoice in the Holy Spirit. Él echaba fuera demonios por el poder del Espíritu Santo. He would cast out demons through the power of the Holy Spirit. Y en el pasaje de Lucas de ese versículo dice, si yo he hecho demonios con el dedo de Dios, entonces el reino de Dios ha venido a ustedes. Y ahí en Mateo dice, si yo he hecho demonios por el Espíritu de Dios, el reino de Dios ha venido. Entonces nos da una ilustración de cómo el funcionamiento del Espíritu Santo es como el dedo de Dios diciendo en un demonio hecho. Y nos muestra que el Espíritu funciona como el dedo de Dios cuando Jesús cast a demonios. O hecho afuera reprendió lo leímos con la suegra de Simón reprendió la fiebre. Es como que le dice con el dedo con la unción del Espíritu Santo sale. He almost does it you can almost see him doing it with his finger with the anointing of the Holy Spirit he is cast out. Viendo esa tabla que aprendizajes o que impresiones tienen les pregunto. By looking at this table what ideas come to your mind what can you see. Jesus hacía algo a través del Espíritu Santo no es solo que Jesús estaba presente y el Espíritu Santo también. So Jesus did things through the Holy Spirit it's not just that Jesus was there and the Holy Spirit did something. Okay ¿Qué más? Ajá ¿Qué más? De hecho has tocado algo muy importante y es las obras que vemos en Jesús, yo veo indicios en su iglesia, pero no estoy viendo ni siquiera similar y mucho menos más, porque él dijo que aún mayores iban a ser. Entonces la pregunta fue, si porque somos sujetos a peor y peor, quizás es por eso que el Espíritu no funciona por nosotros completamente, porque la Biblia dice que vamos a hacer cosas más grandes que lo que Jesús hizo, y no vemos eso hoy en día, solo vemos pequeñas cosas, pequeñas lágrimas. Y de hecho es parte del objetivo de este mensaje es decir, uy, mira, Jesús ministró todo eso con el Espíritu Santo, porque es que yo soy como una cucaracha a la par, ¿verdad? Comparado con lo que él está haciendo. Y eso es parte de lo que quiero comunicarles hoy en día, por qué Jesús, por el Espíritu Santo, hizo todas estas cosas, ¿por qué soy como un pequeño cocheco y no puedo hacer nada? Nos despierta o me está despertando un hambre por más. Y de hecho eso es lo que vamos a orar en un ratito. Y eso es lo que vamos a orar en un ratito. Señor, tú dices esto, lo creo por fe. Lord, you say this in your word and I believe it by faith. Pero no lo estoy viendo. But I can't see that here. O lo que estoy viendo es poquito. Or I can only see very little. Dame más, dame más, dame más. Please give me more and more. Entonces, si tenemos esa duda, esa pregunta, y esa pregunta creo es parte de lo que quiero que tengamos. El Espíritu Santo aquí en esta tabla está involucrado en la vida de Jesús, ¿de qué punto a qué punto? So in this table we can see that the Holy Spirit is involved in what aspects of Jesus' life, from when to when. De su concepción a su muerte y resurrección. Since he was conceived to his death and his resurrection. Otra vez me despierta, Señor, yo quiero que estés involucrado en toda mi vida. Again, that's a wake-up call. Lord, I want you to be involved in my life all the time. No solo sábados o domingos aquí en la iglesia o cuando estemos en el grupo de hogar o lo que sea. Not only Saturdays or Sundays when we're here at church or in our growth groups. Y anhelamos más. So we desire more. Y un componente importante aquí es la fe. A very important component here is faith. O sea, esto no va a funcionar solo. This won't work on its own. Solo porque tú invitas al Espíritu Santo. Necesitas creer que el Espíritu Santo obra. It's not just because you invite the Holy Spirit to come. You need to believe that he can work. Y podemos vivir una vida milagrosa a través del Espíritu Santo teniendo fe en que eso sucede. And we can live a miraculous life through the Holy Spirit having faith that that can actually happen. Y al leer acerca de la vida de Jesús, al escuchar milagros hoy en día y testimonios de otras personas, nos crece la fe. And as we read about the testimony of Jesus and we hear about other people's stories, that makes our faith grow. Y también cuando tú tomas un pasito pequeño de fe y funciona, tu fe crece. Also, when you take a small step of faith and you see that it works, that makes your faith grow. Esta semana pasada yo estaba hablando con alguien. This week I was speaking to someone. Y tuve un pensamiento que me llegó a la cabeza acerca de algo y yo dije, ah, eso soy yo. And all of a sudden a thought came to my head about a certain topic and I said, oh, those are just my thoughts. Pero al 20 minutos después volvió ese pensamiento. But then 20 minutes later that same thought came into my mind. Y entonces ahí ya decidí tomar acción. So at that point I decided to take action. Y resultó que sí, fue como una clave que abrió mi conversación con esa persona. And that was actually a key that opened up my conversation with this person. Un pasito de bebé y, ah, mira, sí estoy escuchando, está bien, ¿verdad? Esto es Dios. It was a baby step, but it reaffirmed that I was listening to God correctly. This was God. Y, ¿verdad? Esta lista también podemos ver, si Jesús no tenía una ventaja competitiva y Él hizo todo esto, entonces me despierta a mí el hambre de tener más. Y eso es parte de lo que queremos crecer a través de esta serie y tenemos al final del próximo mes una noche de ministerios para practicar y ejercer nuestra fe en la obra de Dios. Una cosita más que yo quiero mencionar antes de que tengamos un tiempo de recibir de Dios. There's one last thing I'd like to mention before we have a time where we can receive from God. Y es, a veces oramos una frase aquí que es, ven Espíritu Santo. And that is, sometimes when we pray we mention a certain phrase which is, come Holy Spirit. ¿A qué nos referimos cuando decimos, ven Espíritu Santo? What do we mean when we say, come Holy Spirit? No estamos diciendo que el Espíritu Santo no está y que quiero, o que está hospedado en un hotel aquí, a ver si viene, un ratito. That doesn't mean he's not here, that he's in a hotel around the corner and we're calling him, so he comes. El Espíritu Santo está aquí. The Holy Spirit is here. Cuando decimos, ven Espíritu Santo, lo que estamos diciendo es, sería como que estuviera sentado aquí y le decimos, ven, quiero que, verdad, estás invitado a tomar el control de esta reunión. When we say, come Holy Spirit, it's as if he were sitting down here in front of us and we ask him to come forward and take control of this meeting. Cuando yo estoy orando por alguien, por su sanidad, ven Espíritu Santo, yo no quiero orar, Paul, yo quiero que tú llenes este lugar y que seas tú que ministra. When we're praying for someone, we can say, come Holy Spirit, and we're asking the Holy Spirit to come and for them to be the one that ministers this person, not me. Entonces, ven Espíritu Santo es, más de ti, menos de mí. So, come Holy Spirit means, I want more of you and less of me. Que tú crezcas y yo mengüe. That you grow and that I become smaller. Llena, lléname, llena este lugar, quiero que tus palabras fluyan. To fill me, fill this place, I want your words to flow through me. Y esa es la manera en que nos gusta orar mucho. Y es una oración genérica muy funcional para orar. Una ilustración que he mencionado muchas veces es como, que nosotros seamos como guantes en las manos del Espíritu Santo. An illustration I like to use a lot is that we might be gloves on the hand of the Holy Spirit. Cuando tú vas al dentista, el dentista se pone guante. When you go to the dentist, he puts gloves on. Los guantes son flexibles. The gloves are flexible. Para que él pueda mover y hacer todo lo que él necesita hacer. So that he can move his fingers and do everything he needs to do. Igualmente cuando nosotros queremos ser como esos guantes en las manos de Dios. In the same way, we want to be like those gloves on the hand of God. Que el Espíritu Santo las mueve y hace toda la labor a través nuestro. That the Holy Spirit moves them and does all the work that needs to be done, but he does it through us. ¿Cuántos de ustedes les gustaría ir al dentista si tuviera guantes de box? How many of you would want to go to the dentist if he wore boxing gloves? Son guantes, ¿sí o no? Those are gloves, aren't they? Pero ¿qué tienen los guantes de box que los guantes de hule que usa no tiene? But what's the difference between boxing gloves and the latex gloves the dentist uses? Igual puede hacer algunas cosas, pero son muy tiesos. He could do a few things with the boxing gloves, but they're very stiff. No le da libertad a sus dedos. It doesn't give freedom to each one of his fingers. Y algunos de nosotros somos como guantes de box en manos del Espíritu Santo. Some of us are like boxing gloves on the hand of the Holy Spirit. Señor, hazme flexible. Lord, please make me flexible. Hazme sensible. Make me sensitive. Para que tú puedas obrar de toda la manera en que tú obras y no de una manera tiesa y torpe. So that you can work fully in the way that you do and not in a stiff way. Para que tú puedas obrar como obraste en Jesús y no a como yo estoy viendo. So that you can work in the way you work through Jesus and not the way you're working through my life today. Y yo quisiera invitar al grupo de alabanza y que cantemos quietamente esa canción de bienvenido. So I'd like to invite the worship team to come forward so that we can quietly sing a welcome song. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo y decirle que Él es bienvenido en nosotros. And we want to say to the Holy Spirit, you are welcome in us. Si yo le dijera a uno de ustedes que quiero que manejes mi carro, ¿qué me pide? If I asked someone, one of you, to drive my car, what would you ask me for? You would ask me for my keys. Me pides la llave. Te va a costar entrar, aunque puedes quebrar el vidrio. Without the keys, you'll have a hard time getting in, though you could break the glass if you wanted to. Pero solo en las películas, en dos toques, hacen una conexión y arranca, ¿verdad? But only in movies can you connect a few cables and the car will start. Pero el carro no va a arrancar bien sin una llave. But the car won't turn on properly unless you have the key. Cuando invitamos al Espíritu Santo a llenarnos, a gobernar nuestra vida, queremos ser llenos del Espíritu Santo, tenemos que darle las llaves de nuestra vida. When we ask the Holy Spirit to come and take control of our lives, we need to give Him the keys of our lives. Y el Espíritu Santo no es una, es un caballero, Él no va donde no lo invita. And the Holy Spirit, He's a gentleman. He will not go where He's not invited to go. ¿Tenías algo, Winston? Hasta el día, Puerto Rico se Marcus, estoy tratando, extraordinarios de la iglesia de Dios, digamos. El Espíritu Santo no es una de la iglesia de Dios, sino fue su transportation en la iglesia de Dios. Este es un caballero, Él no va andar a parte del bus. En la iglesia de Dios. Tenemos que morir a nosotros mismos Para ser usados por el Espíritu Santo So we need to die to ourselves To be able to be used by the Holy Spirit Más de ti, menos de mí Yo tengo que menguar, tú tienes que crecer I need to grow smaller And you need to grow bigger Vamos a cantar esta canción Dándole bienvenida al Espíritu Santo Y después vamos a tener un tiempo de recibir Después de cantarla De que cada uno de nosotros se conecte con Él So we want to sing this song And welcome the Holy Spirit here And then we want to have a time Where we can all connect with Him Más de ti, menos de mí Más de ti, menos de mí Ven, lo profundo de mi ser Espíritu Santo Ven, prueba mi mente Ven, ven, ves, clave, alma Ven, ven, ves, clave, alma Ven, eres fiel, ven, 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 ven Espíritu Santo Dios, el Himno Amén. Lleve, llueve, llueve, Espíritu de Dios, sopla, sopla, fuego otra vez, llueve, llueve, Espíritu de Dios, canta, canta, malabas de Dios. Lleve, llueve, llueve, Espíritu de Dios, sopla, sopla, fuego otra vez, llueve, llueve, Espíritu de Dios, canta, canta, malabas de Dios. Lleve, llueve, llueve, Espíritu de Dios, canta, canta, malabas de Dios. Lleve, llueve, llueve, Espíritu de Dios, canta, malabas de Dios. Lleve, llueve, llueve, Espíritu de Dios, canta, malabas de Dios. Lleve, llueve, llueve, Espíritu de Dios, canta, malabas de Dios. Lleve, llueve, Espíritu de Dios, canta, malabas de Dios. Lleve, llueve, llueve, Espíritu 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 de Dios. Lleve, llueve, 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 Espíritu de Dios. El Espíritu Santo, hoy queremos darles las llaves de la manera en que Jesús fluía con el poder del Espíritu Santo. Queremos fluir en la misma manera que Jesús fluyó con el Espíritu Santo. Queremos tener esa comunión que vemos en la palabra que Él tenía con nosotros. Queremos tener esa comunión que podemos ver en la palabra, esa comunión que Él tuvo con nosotros. Ven, Espíritu Santo. Ven a mi vida. Ven a cada área. Ven a cada área. En cada relación que tengamos. En cada relación que tengamos. En cada oportunidad, cada conversación. En cada oportunidad, cada conversación. Ilumina mi visión. Enlighten mi visión. Ilumina mi boca. Enlighten mi mouth. Ilumina mis actitudes. Anointe mi attitude. Yo me rindo a ti. And I give myself up to you. Tú eres el Espíritu Santo. You are the Holy Spirit. Y te pido que en esa santidad, tú muestres las áreas que yo necesito rendir a ti. And in your holiness, Lord, I ask that you would show what areas I must give up to you. ¿Qué áreas de mi vida tengo que limpiar? Tengo que santificar. What areas of my life do I need to clean? Do I need to make holy? ¿En qué áreas de mi vida estoy como un guante torpe? ¿En qué áreas de mi vida am I like a stiff glove? Yo quiero ser flexible. Quiero ser tierno. Quiero ser un guante flexible en tus manos. I want to be a flexible and sensitive glove on your hands. ¿Dónde me ha faltado fe? Where have I lacked faith? Donde yo necesite más fe, Señor, para tomar esos pasos de bebé, para verte actuar. Where do I need more faith, Lord, so I can start taking those baby steps and start acting? Activa esa fe en mí. Activate that faith in me. Quiero darte las llaves. I want to give you the keys. Yo quiero menos de mí y más de ti. Less of me and more of you. Que yo mengue y que tú crezcas. That I grow smaller and that you grow bigger. Llueve, Espíritu de Dios. Come, Spirit of God. Ven, Espíritu Santo. Come, Holy Spirit. Voy a permitir que cada uno ore con el Señor un momento. I want to allow each one of you to pray with God for all. Permita que el Espíritu Santo olva en ti. And allow the Holy Spirit to work in you. Escucha su voz. Listen to His voice. Música 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 Gracias por ver el video. Come Holy Spirit. 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 If you have a word or a vision that you feel will edify other people, now is the time that you can share it. I saw this portal of heaven descending to earth. And it sucks up like... And as I rose within that, it was light. And everything was being stripped off of me. I just want to be up there in the light. I want to be up there in the light of God. Earlier in the service, I saw a fountain, a bubbling fountain of water. And I realized that everything around it was not water. It was all dry. And the water that was coming up, it was bubbling and it was soft, but it was also powerful, strong. And at the end of the service here, I saw that same fountain, but it was shooting out like sparks and there was water all around. And now, at the end of the day, I saw the same vision, but the water was going much more up. And the water had impacted all the area around. And now, at the end of the day, I saw that the Holy Spirit manifested himself in this occasion. And it was like a column of fire, a column of anointing that was coming down from heaven. And at the same time, it was like a column of cloud. And it was very similar to what Marilyn shared. And I saw how that column of cloud was extending and expanding. And I was just about to start to sing the vision, but I didn't want to interrupt Paul. But the vision came to me in the form of a song, and I wanted to sing it. And that column of fire, It's here like it was with the people of Israel, and it guides us. And it's fantastic that he manifests himself in such a way. Holy Spirit, we want more. We want to grow smaller, and we want you to grow bigger in us. I'm going to have faith, Lord. And I'm going to take steps of faith in every area of my life, in my home, where I work, where I study. I'm going to take steps of faith to act with the Holy Spirit that's in me. I'm going to take steps of faith to act with the Holy Spirit that's in me. More of you and less of me. That you grow and that I might wane. Increase my faith, Lord. Increase my connection, my perception of the Holy Spirit that lives in this place and in us. Increase that connection that I might perceive you more clearly. Quiero escuchar tu voz más claramente. I want to hear your voice more clearly. Quiero ver mi vida moverse hacia un mover como Jesús lo tenía. I want my life to move towards the way Jesus' life was. Y que refleje la vida de Jesús en cada área. And that I might reflect Jesus' life in all areas. Gracias. Gracias. Démosle un aplauso al Señor. Quiero cantar tu fuego. Voy a cantar simplemente la visión. Señor proclame, proclame tu presencia, tu fuego. Tu lluvia, tu fuego, tu fuego, tu bienza, tu compañía, tu gloria. Tu gloria, tu nube de gloria. Tu gloria, tu gloria, tu gloria. Tu gloria, tu gloria, tu gloria. Le ha placido magnificarse en medio de nosotros Tu gloria, tu gloria, tu gloria, tu gloria Tu presencia en gloria, tu presencia en gloria, tu gloria Tu gloria, tu gloria, tu gloria Tu gloria, tu gloria, tu gloria, tu gloria Tu gloria, tu gloria Yo veo la columna, yo veo la columna, yo veo la columna De su presencia, su presencia, tu gloria Y ángeles bajan, ángeles nos hacen compañía Van a adorar al Rey, porque se está manifestando en gloria Tu nube de gloria, tu nube de gloria Hay una proclama en tu ser que no has conocido Sácala, déjalo, déjalo permitir, déjalo, déjalo Espíritu Santo Que fluye con ti con un canto nuevo Que nunca has cantado, que ni sabes que puedes cantar Pero canta, canta, canta No te pierdas, no te pierdas, no te pierdas este tiempo Es un tiempo que Él abrió Es un tiempo que Él tiene contigo Un tiempo para ti y para mí Te amamos Señor, amamos lo tuyo Amamos lo santo que eres Amamos tu santidad Amamos esta vida que nos permite vivir en esta santidad ¿Quién hubiera pensado que podíamos vivir y disfrutar de esta santidad contigo? Oh tu gloria, oh tu gloria, oh tu gloria, tu gloria, tu gloria Que somos esta creación Pero que en ti, en ti, en ti, en ti, en ti En ti somos fuertes, en ti somos valiosos Somos recipientes tuyos Espíritu Santo Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu de Dios Que recibe Señor la gloria, la adoración Que te pertenece Señor, este pueblo sin grita a ti No rendimos a ti Señor, no podemos seguir sin ti Oh tu gloria, 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 oh Espíritu de Dios Sombra, sombra un fuego otra vez Suele, llueve, llueve Espíritu de Dios Canta, canta palabras de amor Llueve, llueve Espíritu de Dios Sombra, sombra un fuego otra vez Suele, llueve Espíritu de Dios Canta, canta palabras de amor Llueve, llueve Espíritu de Dios Sombra, sombra un fuego otra vez Suele, llueve Espíritu de Dios Canta, canta palabras de amor Sombra, sombra un fuego otra vez Suele, llueve Espíritu de Dios Sombra, sombra un fuego otra vez Sombra, sombra un fuego otra vez Suele, llueve Espíritu de Dios Sombra, sombra un fuego otra vez Tiene, llueve Espíritu de Dios Tiene, llueve Espíritu de Dios En esta semana No es solo algo de aquí, es algo de cada día Y vamos a caminar en ese camino Y darle las llaves a Él Y darlele la llave a Él Y darlele la clave Y siempre es ahí, pero es el Señor como pastor Guiándonos como ovejas Y en los tiempos en los que estamos Y en lo que no entendemos bien que está pasando Pero es Él a través de esto guiándonos Y entonces nos está guiando a buscar en qué pastos comer Nos está guiando a qué aguas ir a tomar Y incluso a veces nos está llevando a lugares protegidos Porque pueden haber, ¿verdad? Él sí ve depredadores cerca Ve cosas que entonces por eso nos lleva a ciertos lugares